Bueno, Natalia, formabas parte del Ejecutivo cuando se realizó la reunión con la gente del MTE, los recicladores. ¿El motivo de esta reunión cuál fue? Bueno, son varios. Hay dos. Hay un comodato, hay un contrato, hay una predisposición de una cooperativa por parte de ellos y hay una voluntad de unirse al grupo en donde anteriormente formaron parte algunos de los vecinos. Ese fue el tema puntual. Lo cierto es que lo que se planteó, que vino del MTE, que fue planteado, es inviable. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que piden? Piden muchas cosas que nosotros como municipio no podemos abarcar porque los recursos municipales son escasos, limitados y nosotros no podemos comprometernos a pagar o hacernos cargo de un montón de condiciones que quizás teniendo la cooperativa consolidada, que es a lo que apuntamos, se puede obviar, digamos. O que se haga cargo la cooperativa. Exactamente. O sea, nosotros nos tendríamos que hacer cargo de una firma prestada y nos sale dinero. Y ese dinero es del contribuyente y sale del vecino. Entonces, nosotros estamos acá para cuidar ese dinero que aporta el vecino y para que sea equitativo para todos. Entonces, también hay un tema de fondo que es la parte de la situación vincular que hace a los dos grupos de trabajo que, bueno, conflictos internos que no van a poder trabajar, si se quiere, dentro del mismo ámbito y que no es menor. Por ahí la gente del MTE lo que planteaba era que sí, que se podía, pero eso también es algo a tener cuidado porque yo no puedo firmar algo o decir que sí a algo que dentro de tres meses se me desmadra. Sí, que en la práctica no es viable. En la práctica no es viable. O sea, hay una realidad. La realidad es que hay un conflicto interno y que ya viene de años y de otras situaciones. Que en este momento quizás no nos importa para decidir si sí acepto o no cierto contrato. Pero sí impacta en el día a día, si yo digo que sí, cuando ingresen al sistema de vuelta. Entonces, son muchos puntos. Por eso nosotros propusimos pensar que vuelva, o sea, volver a tomar alguna propuesta cerca de ellos, que bueno, ellos estuvieron duros en ese sentido diciendo que la propuesta era la que trajeron. Pero bueno, nosotros nos comprometimos con el trabajador a tratar de ver de qué manera poder integrar sin herir a ninguno de los dos grupos. Entonces, buscarle la vuelta para que puedan todos trabajar porque en definitiva todos trabajan de lo mismo. Todos aportan a lo que es el municipio, a la limpieza, al medio ambiente y poder ordenar eso, más que nada. Más allá de que, bueno, si hay máquinas o no hay máquinas, si quién las usa, quién no las usa. Me parece que es más ordenar lo vincular y no tanto el contrato de te pido tanta plata o dame tanta plata para tantas personas. O sea, ¿quiénes son esas personas? ¿A quién representan esas personas? ¿Para qué? ¿Esas personas van a seguir siendo siempre ocho personas o en realidad son más? Entonces, son muchas cosas que quedaron abiertas y hay que tenerlas en cuenta porque nosotros estamos en representación del vecino. ¿Se pidió también que se les pague un alquiler de algunas máquinas a utilizar? Sí, sí, se pidió un comodato en donde el municipio tenía que hacerse cargo si, bueno, obviamente, si se rompe o se rompe la máquina. ¿Tiene un trabajador un accidente? O sea, el municipio es el que tiene que hacerse cargo y ser responsable. Son muchos puntos muy delicados que no se puede decir que sí a un todo cuando hay particularidades que no están siendo claras. Así que, bueno, hay un análisis y nosotros nos vamos a ver, ellos están apurados, bueno, nosotros tenemos otros tiempos, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que el vecino y para que los dos grupos puedan tener la mayor predisposición, o sea, que trabajen de la manera más armónica posible y que todos puedan ser beneficiarios, que no sean ni uno ni otro.